Es que estaba grabando, amigo, y me sentí ahí como... ¿En serio? Sí, porque pues es que si te agarro tu voz a la mitad va a ser como... Vas y de repente, ¿sabes? Como que nada, no tiene sentido. Qué asca, ¿sabes? ¿Por qué, güey? ¿Por qué no te puedo subir a YouTube? No, no, ¿cómo? No, jugando con un paciente de coronavirus. Cumpliendo su último deseo. Ganar todas las partidas. Ok, es una net. Cómprense granadas, lo más que puedan de granadas. Pírate, puto. No me callas, ¿no? Bueno, sí, pero no. Pero respétame. Ok. Si puedes, compra granadas, porque esta tipa es de Virgi. Mira. Ah, ya agarraron el trofeo. Sí. Son tres. ¿El manco? ¿Viste cómo le falló como 10? Todo un meco el vato. O sea, te digo que no se va a usar la beca. Está todo tonto. Cámara, pinche puerta. Ahí hay un perro. Ay, no le di. Cérdate aquí. Ah, puto. Ah, pinche equipo culero. No se lo pude quitar, perdón. No, no hay pedo. Broma. Que jefeo culero. Lol. No manches. Esta se está controlando, eh. Quité la cámara esta ya. Qué bueno. Eh, voy a ver si puedo abrir esta. De una, a ver. Ahí está. Cuidado, ahí hay una trampa. Sí. ¿Cuál? Lo atrepan. Es que esa debería quitarla a Valerie, ¿sabes? O Martín. Martín, quítala. Tengo un spray antivirico. Esa es un chingo de daño, eh. Vámonos. Ya sé dónde está el último, creo. Está aquí. Siempre está aquí. Conexión de red inestable con el cerebro. Ah, sí. Aparece muy seguido. No te preocupes. Su internet de tres varas de ese vato. Tengo un spray de daño o no sé qué pedo. Ahorita si puedes, hackea la que está frente a la puerta de salida. Saliendo de este. Ajá. No, ahorita. Porque el agua nos empieza a bugaquear. Y nos quita un montón de segundos cuando ya nos vamos a ir. Pero ahorita. Cuando ya tengamos todo. No hay compromisiones. Creo. Aquí está. Está en el baño. Al guinde. Está. Spider primero se auxilio. Ah, mira. Nos dejó en los acohetes. Ah, perro. Llévatelo, llévatelo. Sí. Oye, estoy volando. Mira, mira, mira. No, yo te veo bien. Yo estoy volando, güey. Te lo juro. Es parte de mi outfit. Sí, sí buscan el último. Por favor. Es que estábamos matando zombies aquí porque los empezó a spawnear. Si no sabes por qué ya sé dónde está. Si mi configuración no está mal, la dejó al principio. ¿Al principio? Ajá. En el spawne literal. ¿Esta? Voy detrás de ti. No tengo ni idea. Déjala de abusar. Sí, es que una de las configuraciones es dejarla ahí luego, luego, luego. Luego, donde, me acuerdo que en la beta nos bukaquearon horrible porque, este, en el tercer escenario, en el almacén, nos sacaban a Mixer X en un pasillito. Y ese tipo es tan spawnero. Mami. Ahí no te cerré. Gracias, amigo. Me motiva. Yo mismo. Ya la tengo. Vámonos. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Ah, sí la encontraste? Yo no la he. ¿Es la llave esa, no? ¿La que tengo en el inventario? Ah, creo que sí. Sí, es un trofeo, sí. Ah, sí. Es como de golf. Déjala, pongo. Ajá, entonces sí, ya vámonos. ¿Siempre la tuviste? O hasta apenas ahorita. Ahí está. Dale, 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 dale. Está tirado, güey. Ahí está. ¿Siempre la tuviste? No lo sé. No estoy seguro. Yo solo apretaba X. No me juzgues. Qué triste. Ok, aquí. Quiero la escopeta. Ay, no me alcanza. ¡Escopeta! Pues eso te digo, güey. Puedes ponerte aquí con un paciente con coronavirus. 100% real, no fake. Un link me gano. Ah, no manches. No me deja. No me da la escopeta todavía. Entonces la meta es yeta, ¿verdad? Me voy a comprar MQ-1. Una hierbita y munición. Eh, a ver, acceso rápido acá. Acceso rápido acá. No. Acceso rápido acá. Aquí está. Aquí es encontrar al este tipo, al zombie guardia para esta cosa. ¿Qué pasa, Néstor? Le hackeé la cámara de aquí. En el pasillo este ya no. No se puede tirar nada. Ah, ya la verdad. Bloqueado. Me dieron un logro. A mí también. No sé por qué. Creo que puede estar juntos. Amo el lag de este pego. ¿A mí no me va con lag? A mí sí, un poquito. Es lo malo de que el cerebro se ha dado host. ¿Quién lo encontró? ¿Tú lo encontraste? No. No manches, sacó a... Sacó a ese estúpido. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No. 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 Gracias. Lo puedes estudiar un poquito. Mira, mira. Ay, no le di. No manches, no manches. Amigo, te salvo. Vámonos, 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 vámonos. No. Alguien le viene una granada. Aguardo. No tenemos. Memory. ¿Por qué es coger la tarjeta? No. Pero el mismo... Por eso le dijeron, compren granadas a mi. Yo compré una, pero los demás no. Saludos. ¿Cómo que nomás sí? Es que, lo siento, no tenía créditos. Qué asco. Todos mancos a mi. Cosamixes. A mí no me ha matado, yo me voy... Yo me voy. ¿Dónde está ese estúpido? Creo que me va a venir por mí otra vez. Jugando con mi amigo con coronavirus. Gracias. Ahí está, vámonos ya. Bueno, y fíjate que tenemos un buen tiempo. O sea, perro. Es lo malo, Dané. Te puede sacar 3 de 1. Estúpida. Tiene mejoradas sus minas. No, no. Ahí está. Tengo una hierba. Sí, sí, tengo una hierba. Vámonos. Bueno, te digo, Bill King es horrible. No sé cómo decir, tengo mi utilista aquí, pero mira. Tengo mi utilista. Es que así, porque mi habilidad definitiva, pues, sí, está lista. Y yo, ahí lo, ¿cómo dijiste eso a mí? Es como en Overwatch. Encontré la muerte en la próxima zona. Sí, te he puesto estorbo. Gracias. Uy, pues, perdón. Tú no. La beca esta me estorbo un chingo. Compren unas y granadas a mi... Ah, no, ya no hay. Ah, bueno, cegadoras. Comprense unas cegadoras, por favor. Traigo dos cegadoras. Yo tengo una bazooka. La voy a guardar todavía. Me llevo granadas y cegadoras. Ya no me estás chingando la madre. All of my... Eh, gracias. Que manco. Deja, quito esta cámara, culera. Ok, ¿dónde está esta cosa? Espérate, espérate. Deja, bajamos. Ah, puto, me puso una trampa. Ya me la quito. Las tiene que... Es que el martín es el que las tiene que desactivar. No vayas a petarlo en el elevador, eh. No. Ah, mira, está acá. Vente, vente. Un perro, un perro. Un obeso, muerto. Ah, ay, cabrón. No manches, va a ir por este tipo. Vamos a agarrar. Ya déjalo en paz, ¿no? Estúpidos. Haz con tu programa, amiga. Vámonos por... Ay, subió al elevador. No manches. Y se pende. Vente, vente, vente. Por acá. Por acá, por acá, por acá. Vámonos por acá. Cuando esté aquí, bajamos el elevador, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el martín? Ya, ya, ya. Ya, ya, bájalo, bájalo, bájalo. Más le vale que el martín esté pegándole esta cosa. Por favor. Vámonos por acá. Te va a agarrar, Jesús. Ay, güey. Ahí está, vamos. Gracias. Ah, corre. Ahí está. Ya, ya subimos esto. Otra vez. Otra vez. No, fue perro, fue perro, fue perro. Ay, güey. ¿Sigue vivo? Sí, ¿verdad? Yo sí. No, pero el whiskey. Ah, sí. Si te llega a agarrar, date por muerto, a menos que alguien tenga una de estas. Una granada o algo, ¿no? Una granada, o que sea yo y lo patee. Ay, no manches, ya vi dónde está. Aquí tengo una. Sí, es ese al que, es el que estoy. Cuidado, tiene la pistola. O nos está mandando un berserker. Sí, nos quiso mandar un berserker. Ahí está. Ahí está. Y el último, el último. Ah, está acá, está acá, está acá. No, seas estúpida. Esa p... ¡Súbela! Ah, bueno, no. Bueno, sí, es que necesitamos bajar nosotros. Amica, súbela. No la vas a subir. No la vas a subir. Puta madre. Pero tener tiempo es mi pasión. Que mínimo vaya a subirla ella, ¿sabes? Ah, esas cosas son de explotación. Bueno, ya se dieron cuenta. Sí, ya vi. ¡Ay, güey! Ah, la estúpida prefirió irte por el sal de comprovisiones. Te venía a ayudar, ¿no? Vamos, se lo van a chingar por pendeja. Ahí está. Vamos a aguantar un poquito. Porque me estás tomando un montón de cosas. Ah, ya está. Vamos a la puerta. Vamos a la puerta. Ay, Dios. Ay, qué bueno que tengo en mente. Vamos a la puerta. Ya voy, ya voy, ya voy. Martín, si llega. No manches. Voy a subirle el elevador a este estudio. Están moriendo en el mod keep. No, Martín. Te subí el elevador a ti. Perdóname, Martín. Ahorita abajo. No, ya no te muevas, Martín. Ya que va en la puerta. Ya estamos aquí. Activenla. Le lancé una fema a la cámara. Nos vamos a meter un Birkin. No manches. Agarró a alguien. No. A una tiba. Le lanzó a una sacadora. Ahí está. Buena, buena, buena. Apúrense, amigos. Necesitamos que Martín llegue ya. Está rando chingo. Va a ir por nosotros. No manches. Ahí nos la agarró. Qué bueno. Deja, sube el elevador. No manches. No. Viene el otro idiota. Viene el Birkin. Hay que irnos ya. Ay, güey. Ay, güey. Dale, 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 dale. Ay, sí lo deja fuera. Necesito. ¿Tienes ganadas? Sí. Púbreme. Mientras yo lo reanime. O al revés. Lo que sea. Buena. Ah, ya casi se va. Ah, ya se fue, ya se fue. Ahí está. Ah, es que tenía la mini-gole. No habían abierto la puerta. Oh, oh, güey. La granza de ganadas es muy paciente. Quita la cámara otra vez. Ay, Dios. Amiga ya se subieron en la ensayama. Espérate. Esa tipa viene, Berma. Vamos, todos aguantamos un poquito más. Oh, my God. Ya, vámonos. Hola, madre. Corre. Ay, Dios. Se me empezó a laggear bien. A mí también ahí. Cuando empezaron en el centro. Empezó a laggear horrible. No, manches. La tipa que casi me mata es la del lanzallamas. Esto no es una victoria. Con vuestro egoísmo, habéis condenado a la humanidad. Hola, madre. Ay, mira una de esas. Una A. Ah, qué puto. Es que creo que esa.